Y un carrillo de rango acá. ¿No draw? En el pool de Héctor creo que... Troll. Carrillo de rango. A mí me gusta el Razer, la verdad. O sea, intentar jugar más que nada con el hecho de que Chris con el Batrider puede escalar a Core. Porque sigue siendo un juego como de Batrider. Eso es lo que creen. Faka sigue dormido, pero Shadow Demon utilizando la disrupción. Ojo, la emboscada se viene. En contra de ellos, Magi tiene que reconstruirse. Sin embargo, las Wailax. Y por poquito se salva. No, termina. Y esto se para la parte del golpe aquí, Ferio. Sin embargo, quien se queda rezagado aquí es Héctor. Que aún no trata de utilizar a Wailax nuevamente. Sin embargo, le espera al Armago. Y esa es la First Block para el equipo de Thunder. Pero creo que eso no queda allí. Mira, Faka, es como lo corretea. Sigue con el Right Click pesado. Lo va a terminar escapando. No, Fire Blast. Popo Ignite. Sí, Fire Blast para él. Y eso puede ser todo. Shadow Demon es en la bolsa. Perius. Y continúa todavía Perius. No, Fire Storm termina atrapando. Héctor inmediatamente con las hechas negando una posibilidad de Right Click encima de él. Matthew de igual manera en sombra lo va a intentar bloquear. Héctor va a poder asegurar el quín encima de Matthew. Regenera con el Magic Stick. Nos damos la vuelta. Los Wolvenas terminan haciendo más que suficiente. Oscar intenta repartir algo de castigo, pero no lo va a lograr. El Fire Storm pone en jaque a Héctor que logra abandonar el radio. El daño progresivo no es letal. La disrupción lo termina atrapando. Tenemos los hechas. Regeneramos algo de mano con el tanguito. Manguito, perdón. Y Oscar termina cayendo. Héctor midiendo a la perfección las capacidades de Suérez. En medio. Quizás el peso en el ser más sutil es más grande. Top. Sí, sí, sí. Acaba de encontrarlo. Repraction. Uy, cayó demasiado rápido el daño de Lion Shield. Vamos a ver qué jugador marca la diferencia. Como Whisper lo hizo en la primera partida. Colocamos a Rino Bloor. Estilo Mars en medio. Cuidado. Chris en peligro. Matthew llega. Coloca el Scarlet Blast. La caída también. Y este debe ser un kill limpio. Encima de Barra del Flamerate. Gracias. Lo pone a resublarlo. Pero el Lille Square de Matthew le permite asegurar el tercer kill al equipo de Thunder Predator. Y muy importante, aletargar la itemización del Battle Royale. Sí, de todos modos. Matthew, hablando de él, lo agarramos el Naipal. Colocamos el doble Stunt. Le da la vuelta. Coloca el Scarlet Blast. Hay apoyo. Los Shadows terminan bloqueando las cargas de Naipal. Tarnago. Lleva puede colocar la arena. La lanza la termina debatiendo contra el scobble. Bien jugado. Chris intenta matar a Matthew, el cual logra escapar fuera de la arena. No tiene el flamerate. Y con esto van a ser los kills menos. Dos horas menos, mejor dicho, para el equipo de Thunder Predator. Perdón. Vizcose termina asegurando uno nada más. Otra vez castigando al Barraider. Sí, sí. Y ojo que eso no es lo único. Impe acaba de controlar abajo. Héctor todavía ni besita, pero no tiene mana. No hay battle trans tampoco. El daño es bastante fuerte. El de Money Force no es suficiente. Van a terminar matando al final. Acá y acá uno Héctor. Y también es Singer. Y dice que Flamerate llega a Mago. Cuidado, búscala empalada. Pero el daño progresivo es tremendo. El Gart Robio que termina conectando. Y es Matthew a distancia para poder asegurar. Un kill in a Sprite. Es el tercer kill consecutivo encima de ese Bad Rider. Con lo que está haciendo Whisper, ¿no? Vemos al Snowball en la parte inferior, lo cual termina atrapando. El War Response llega a continuación. Oscar, Fear of Malice puede colocar a Flare Stone. Regenera con el Magic Stick. Rápido, la respuesta de la mano de Matthew. Colocamos el Wall of Replica. Bien colocado el daño progresivo. Gala a través de la restricción de Whisper. Dar Mago llega rápidamente para ponerle un kill a su vida. Gojira en aprietos. Intenta escapar de las garras de su rival. No sin antes asegurar el counter kill. Pero es Matthew. Pero que termina tomando el Dominating. Y con un 2 por 1 en intercambio. Nuevamente a favor de Thunder Awakened. Sí, de todos modos. Y ojo en la zona de B. Y esto es todo para Ignite. Doble carga de Ignite. No se va a mover a ningún lado. De todos vamos, Pankas. Consigue el kill, amigos. Y eso fue bastante bueno. El equipo de Thunder Awakened está paseando por el mapa run arcana. Para ese Dar Mago que ya tiene la Blink Dagger. A veces ha muerto Chris. Ah, bueno, sí. Cuatro al hilo. Cuatro. Ya lo han matado, sí, sí. Bueno, Marz está teniendo un poquito más de relevancia. El siguiente va a ser Panda. Héctor llega a las hachas. Cuidado, el bloqueo es perfecto. Y un kill muy bueno para Héctor. Acelerando un poco más la itemización que está buscando. Digo por el Malstrom. Para poder acelerar un poco más el par. Y de ahí derechito hacia la BKB. Que es súper bueno porque hay muchas habilidades que generan mucha disrupción. Manteniéndose en la parte de off-layer. El Underlord. Uy, acá acaba de encontrar a Krojira Snowball. Trata de utilizar el objetivo. I-Shark también se entrega a los brazos de la muerte. ¿Para qué hace? Y ahora sí, se viene con todo el tiempo. Uno tiene que empezar a destrozar su estructura. Pero no, disrupción nuevamente. ¿Qué está haciendo? Comprado un tiempo muy bueno por parte de Singer. Pero eso le puede pintar mal Imperius. Uf, está muertísimo. Tres héroes encima del pobre Loro. Colocar el Demony Purge encima de Mago. Pero el Killing Spree descansa en manos de Mars. Y con esto también estamos acelerando muy rápido. La itemización del medio del equipo de Thunder Plaza. Trata de colocarle. Sí, le bloquea el camino. El I-Shark también. Dirusión. Cuidado por el tiro a Mali. Falta nuevamente dentro de la batalla. Utilizando el vacuum. Sin embargo, el Buller Brunner caiga en la cima. Allen aplaude en la casa. No hay nadie. Ese par de merquitos que no impacta. Bueno, sin embargo, Héctor lo acaban de encontrar. El Demony Purge encima van a tratar de salvarlo con la Kuki. Y esa batalla fue un susto de madre y señor mío. Pero no muere nadie. Sin realmente revelarse mucho en ninguna de las líneas. Batrider acaba de deparar a la parte inferior. Lo cual habilita extra para tapadón. Kirozado y Fadestón. La lanza termina empalando. Y Chris están haciendo un juego. Pero terrible. Batrider vuelve a caer. Y el Dominating está armado. Le está sacando todo lo que puede aquí a Batrider. Algo cerca. Le falta todavía un poco más de la mitad. Y ojo, hablando de la mitad. Acá arriba. ¡No te creo! Destruzando a Héctor. Donde se aparecieron en cuestión de segundos. A Green Medios. Quedó con el Rally to Rift. El Dan Rift, perdón. La cual ha encontrado. Cuatro Spons nuevamente. En la bolsa. Esplendrá. Tratando de matar a quien siguieron. Utilizando el Skater Blast. Es suficiente para que la Plink Dagger era el ítem que le faltaba. Que les hizo... Que ellos hicieron en la partida anterior. Por atrás colocamos una arena. Intentamos evitar la empalada. Lo como que termina. Al final de cuentas es Darcio el que termina cayendo. Dar Mago con una sed de venganza inconmesurable. Luego de lo que pasó en la primera partida. Y vuelve. Encontró un Eremal parado. Spinger va a caer a manos esta vez de Pacas. Que son en un unstoppable. Y uno por uno. Los héroes del equipo de vistos comienzan a caer. Es muy similar a la partida anterior. Podría ser una alternativa. Tratar de aprovechar la facilidad que puedes llegar a conectar un Flame y lazo. Ya sea en un Snapfire. Tal vez un objetivo. Si bien es cierto. Tal vez no uno grande. Pero comprar tiempo. Que es lo que necesita. Oye. Ahora que lo mencionas. No he visto ni un lazo. No. No. Pasivo el lazo. Llega para dar Mago Tomás. Hay que le pueda aguantar un poquito el tirón del Troll. Porque tiene la BKB. ¿Qué hizo? Oye. Andamos encontrando. Pacas tirado. Mano a mano. Colocamos el Flash. Polo rápido colocado. Pacas un día de guerra. Pero terminamos colocándolo en palada. El Flash. Termina reposicionando. Pone colocado. Esto lo termina haciendo con su último respiro. Pero es lo suficiente para poder ganar la pelea. La Mago prende la BKB. Y el Bulwark arriba. Evita que esto pueda castigar de manera semera. Lo cual le permite a Pacas. Su segundo aire. Y esto va a ser. ¡Oh! Héctor termina cayendo. ¡Dos! Por uno de intercambio. Con sed de sangre. A ver si hay alguien más que quiere. El resto de Bizco se retira. El intercambio favorece una vez más a Thunder. Poder apoyarlo. Mucho menos Truscar. Y acá se les complica las cosas. Cuidado. Wadwars. Vándamo. Inmediatamente utilizamos un smog para poder avanzar más agresivos. Mago en cualquier momento tira la daga. Ocho segundos. Y contando el objetivo va a ser Gojira. Tiene que intentar escapar muy cerca de la torre. Tiene el snowball también por si acaso. Lo termina colocando para irse decaer en contra de Mago. Y básicamente sacrifica su existencia. Un poquito suelto al equipo de Bizco. A pesar de que está perdiendo la partida. Que también se le están perdiendo. Vamos a encontrar. ¡Oh! Dios mío. Desinstalado del Windows del pobre. En dos golpes nada más. Mientras tanto por atrás. La arena de Mago termina encontrándose con Scoffin. Y es otro kill más para Torn. De dos a dos los encuentran. Aún falta un rato más para el siguiente Rocham. Pero de seguir haciendo esto. Claro que le va a pertenecer el segundo al equipo de Torn. La templar ya obviamente está Goj. Con total capacidad para lo que le dé la gana a la arena. Sí amigos. Esta pelea por el Rocham es clave. Para que Bizco vea si es que hay una manera de inspirar el juego. Intentar alargar esta partida. Black King Bar. Que también. No compromete bastante la tienda. Mientras tanto Panamu desde atrás. Pero la pasión de los Mortimerick. Que deshabilitan cualquier tipo de foras del equipo de Bizco. Al día de cosas Odin no termina cayendo. Al igual que la vista de Merotar. El Mago prende la beca pelea. Levanta el Bulguar. Así que no puede ofrecer tanto daño como le hubiera gustado. Y sigue tanqueándole Raik. Mientras tanto Wittco también ofrecia una considerable cantidad de daño. Al final de cuentas termina cayendo a dar Mago. Un par de golpes. Logra escapar a duras penas por atrás. El barra del sigue corresponde a Sticky Neyvan. Mientras tanto Paka. Aún en pie de guerra. También termina cayendo 3 por 2 en intercambio. Chodimos acaba de comprar solamente para poner los números a favor de su equipo. Pero quizá le cueste la vida a Mathew. Aguante tirón. Dos caras de Neyvan. Pandamu en peligro. Las elecciones comienzan con el castigo. Y Chris logra marcar la diferencia en esta pelea. Por fin. No, no, no. Esto todavía no se ha terminado. Son Tenguay. A favor del equipo de Thunder. Pre-Actor. Es como Shadow Demon o Tuscar. Que son aquellos que pueden salvar. Se puede ir directamente a la back. Ahí tiene la Blue Dagger. Y distrae a Héctor. ¿No? Con un Iron of Blood. Los portaríos utilizaron la BKB. En todo caso quieran salir para poder pelear. Y lo va a aprovechar el equipo de Thunder. Amigos. La Tier 2 en la zona de medio. Aprieta. El equipo de Thunder. Sin embargo, tiene ese desacre. Contra el Bug. ¡Uy! Lotus Orb encima. La disrupción. Sin embargo, el que sale peor para nada. Que es el Shadow Demon. Consiguen bajar uno. Y ahora mismo en desventaja numérica. Pero en general a los dos seres. No les ha sentido nada de impacto en la partida. Es sobre todo el Bar Rider. O sea, le ha pagado literal con la misma moneda. El Junkka de Mago en la partida anterior no hizo nada. Y ahora es Chris el que no hace absolutamente nada. Y esto Scott que le termina costando la vida. En terreno de nuevo la Templar es ama y señora. Y termina destrozando la estructura tier 3. El ser de Barakas que ha expuesto. Y es un set free para el equipo de Thunder. Y al parecer esta partida poco a poco se torna cuestión de tiempo. Pero un poco más. No solo comprar tiempo. Sino a tratar de bajar las ansias del equipo de Thunder. Pero eso no va a pasar. Acaba de estupisar el Arena of Blood. Encima también BKB por parte de Héctor. Cuidadoso está saliendo del Arena of Blood. Quiere pelearlo. Bueno, lo apretó nuevamente. Warlord Spodge. Barakas demasiado adelante. ¿Qué está haciendo? Viene el Mortimer Kizos. Trata de impactar encima. Tuscar ha caído al final. Golgira. Y ahora mismo han utilizado una buena cantidad de habilidades. Mira, Pogas. Este coma. Imperius. A punto de caer por las propias copias que le sacaron. Flaming Lathom. Pero el Lotus Sword está ahí para prender en seco a Kizos Back. Y en su deseado ha caído. Pierde el equipo de Thunder. Pero está listo para pelear a un objetivo de Thunder. Por lo menos a uno para tener la ventaja numérica, diría. Y el problema es que sí. Están en grupo, pues, ¿no? Mira, el Lotus Sword directamente en la Templar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Saltarle encima? El Snowball nuevamente te lo va a regresar. Ojo, se metió demasiado. Cerca. Sin embargo, Skase quedó atrás. Da Rift encima. Quiere pelearlo. Darmago utilizando. El Arena Blau también se puede terminar escapando. El Banquio se lo llevó completo a todo el equipo. Pero termina cayendo a Underlord. Y eso es malo. Se acaba de pagar. Quiere continuar con la pelea Imperius. Uf, Mortimer que esa discreción. El Flaming Lazo por fin. Un lazo en la partida. Termina llamando a terreno elevado. Darmago lo termina empujando con el Flaming. Lo cual lo pone en terreno bajo. Levante el Bulbas. Cold y algo de daño. Darmago con un tremendo cachetador. Y el daño del Katami termina regenerándose al 100 porcial. Acaba de retornar Oscar. Milo, Mali, Firestone. Un logro de Rolomeitos también. Y esto es todo para Chris. Está demasiado duro dar mago. Y esto, mis amigos, está a punto de tener muy probablemente. El siguiente en la lista termina siendo Shadow Demon. Y esto es un Tungual. El favor de Thunder Awakens. El estilo de causal de J. Claro que sí. Stinger. Así lo canta J.J. Wopray. Y la victoria se la lleva el equipo de Thunder Awakens. Lo cual nos lleva una tercera y definitiva partida en este clásico sudamericano. ¡Suscríbete al canal!